Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una sencilla salsa de tomate. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacíamos nosotros la salsa de tomate y hoy os voy a mostrar. Es muy sencilla y muy rápida de hacer y la podéis tener preparada y guardada en el frigorífico. Yo os explicaré cómo. Para hacer esta salsa de tomate necesitaremos los siguientes ingredientes. Tomate maduro, rojo, tomate frito, de este que ya venden envasado, sal, una chispita de azúcar y aceite de oliva. Vamos a empezar. En primer lugar vamos a rallar los tomates. Un regador. Ya tenemos el tomate rallado y ahora le pondremos la cucharada de azúcar. Lo vamos a remover y lo dejaremos un momentito en reposo. Esto es para quitarle la acidez al tomate. Para hacer la salsa de tomate vamos a utilizar siempre una paella o una cazuela, pero que ya esté vieja, porque con el tomate se suele enganchar el teflón y luego ya para hacer tortillas y para hacer según qué otras cosas la sartén no nos va a servir. Pondremos un poquito de aceite de oliva. Ya tenemos el aceite muy caliente y le vamos a echar el tomate. Taparemos la sartén y dejaremos que se vaya cociendo. Vamos a ver, el tomate, veis, va soltando su agua. Todavía no está cocido. Le dejaremos que vaya cociendo así, más bien con el fuego medio. Lo removeremos un poquitín y volveremos a tapar. Vamos a ver, ya prácticamente esto ya está cocido. Veis que así ya no nos queda agua de la que han soltado los tomates. Ahora es el momentito de ponerle el tomate frito. Le echaremos el tomate, le haremos unas vueltas y lo vamos a dejar cocer unos dos o tres minutos. Con esto, con el tomate frito, lo que conseguimos es que nos quede también la salsa de tomate más roja. Al final, es mejor ir removiendo un poquito para que no se pegue la salsa de tomate en la sartén. La vamos a probar de sal. Si es necesario, se la añadiremos. Hemos comprobado de sal y para nuestro gusto ya está bien. Ya apagaremos el fuego. Bien, amigas y amigos, ya tenemos preparada nuestra salsa de tomate. Esta salsa de tomate os puede servir para muchas cosas, para macarrones, para espaguetis, para unas simples salchichas, para infinidad de cosas. La podéis, si no la utilizáis toda, se puede guardar en un bote de cristal y por la parte de encima le echáis un poquitín de aceite de oliva crudo y lo cerráis bien cerrado el bote. Y ahí se los va a conservar en el frigorífico por 5 o 6 días. Espero que os guste. Buen provecho.